... Cuando dices agua, solo agua y nada más que agua. y además yo siempre digo que para ser feliz hay que beber agua de Mondariz un pueblo que tiene pasado que tiene presente decía don Ramón Otero Pedrallo que Mondariz fue una época en la historia de Galicia y de España y decía don Emilia Pardo Bazán aquí mismo que Mondariz curaba los estragos del pensamiento y los males de la civilización Mondariz es un pueblo con historia y yo siempre digo que en el año 1900 había ópera había teatro tenía imprenta propia aquí vivieron Castelar o Ramón Cabanillas que de hecho fue concejal de nuestro municipio por aquí pasó Echegaray, Castelar no pasaban sino que estaban Benzalofen de Flores, Isáz Peral puede estar hablando de toda esa historia y donde ahí sigue siendo ese lugar de encuentro ese lugar de paz de paisaje, de salud ese lugar de debate que lo hay permanentemente por aquí siga habiendo ilustres que pasan en silencio pero que debatimos nos sentamos tomando un vaso de agua o un vaso de vino pero charlando y hablando de la situación política, social y cultural de este país por eso que tuve la suerte de ser alcalde de esta hermosa villa que yo amo profundamente y que estoy sirviendo y que tuve la suerte de llegar aquí de nuevo con esto en ruinas pero el apoyo de muchísima gente me ayudó a que este sea el buque insigne del termalismo eso es lo que significa para nosotros Bondar y Valerio y por supuesto estar aquí en esta fuente de Antonio Palacio de ese porvenir ilustre con estas 32 columnas de Gris Bondariz donde aquí se delvan las bodas donde aquí viene la gente a tomarnos agua y a la tertulia y a charlar pues sí soy feliz porque vivo en Bondariz y así y así y así y